Fue la mañana que yo te encontré Cuando la misa besaba tu dulce fiel Tus ojos tristes que averiadoré La noche que yo te amé Azul Cuando el silencio por fin te deseé Azul Sentí muy dentro nacerte amor Azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón La puridad azul que me ahogó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Compárate al azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Azul Eres la niña que siempre busqué Azul Es tu inocencia que quiero entender Y sin que azul yo sé Azul Es mi locura si estoy junto a ti Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul Como una lágrima cuando hay perdón La puridad azul que me ahogó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul Como el lucero de nuestra pasión Un maravillano azul Azul Que me llena de amor Pero que rico ¡Viene, viene, 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 viene! Azul Es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón La puridad azul que me ahogó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión La puridad azul que me ahogó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como de tu mirada nació mi ilusión Así como una lágrima cuando hay perdón La puridad azul que me ahogó el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Para ti, azul Que me llena de amor Azul 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 Gracias.